Nos vamos a ir ahora a otra de las ciudades donde las protestas no terminaron bien. Iniciaron de forma pacífica recorriendo las principales calles de la ciudad con una gran caravana, pero terminaron en actos vandálicos. Desde Cali, Stephanie Perlaza nos cuenta cuáles fueron los daños y qué dicen las autoridades, Stephanie. Alejandra, pues mire, una estación del mío, un CAI de la policía en el sector de Puerto Rellena y una cámara de fotomulta en esta misma zona resultaron afectados por encapuchados que terminaron prendiéndoles fuego, lanzando bombas incendiarias. Lo que dicen las autoridades es que no se puede estigmatizar el derecho a la protesta ni verse empañado por estos hechos vandálicos. Los hechos de vandalismo que se empezaron a registrar en contra de una estación del sistema de transporte masivo, al igual que a una instalación policial, como las bombas incendiarias que se lanzaron en contra de algunos uniformados de policía, no puede estigmatizar el legítimo derecho de la protesta social. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de participantes lo efectuaron demostrando una cultura ciudadana. En este sentido, es que a 27 personas que se desviaron de este propósito, les hemos notificado comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y podría convertirse también en el inicio de un proceso de judicialización.